La correntina Cristina Greve del equipo Rower se convirtió en la primera ganadora de etapa y en la primera líder de la clasificación general de la doble bragado femenina que está disputando su primera edición. El parcial entre Chivilcoy, Moquegua y Chivilcoy se definió en el camino de ida, mucho viento en contra y una docena de corredoras que logró hacer la diferencia. Hubo borde, hubo abanicos y el resto del pelotón se quedó atrás. Sobre el final, ya en el circuito Chivilcoyano, terminaron llegando 6 de las 12 corredoras que venían haciendo la persecución. La definición fue para esas 18 pedalistas y ahí Cristina Greve fue la más rápida por delante de Eliana Tocha, corredora del Ladies Power todavía de categoría junior y el tercer lugar para Ana Seijas, la corredora uruguaya líder de las metas de sprint y la mejor entre las mayores de 40. Destacada también Julieta Benedetti, la mejor sub-23 en la etapa 1.